El cadáver de un hombre fue localizado la mañana de este lunes dentro de un domicilio en el fraccionamiento de Laurel. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo sin vida presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. El hombre que aún no ha sido identificado fue localizado dentro de una vivienda ubicada en la privada Guanajuato del mencionado fraccionamiento. En aproximadamente 90 días estará funcionando al 100% el sistema integral de transporte de Tijuana, ya que actualmente realizan las reparaciones necesarias. Según declaraciones del secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, estarán invirtiendo cerca de 25 millones de pesos entre la Federación y el Ayuntamiento de Tijuana. Los toros de Tijuana buscarán hacer crecer su cadena de 13 victorias cuando inicie en serie mañana martes contra sultanes de Monterrey en el Estadio Gasmart. El conjunto fronterizo tiene el mejor registro de la Liga Mexicana de Béisbol y es el líder de la zona norte con tres juegos y medio de ventaja sobre los fantasmas grises que llegarán a Tijuana por primera ocasión en esa campaña. El horario para los duelos de martes a jueves es a las 19.35 horas y los lanzadores probables son Carlos Hernández, Sergio Mitre y Miguel Peña por toros de Tijuana, mientras que por la visita están programados César Carrillo, Javier Solano y Ángel Castro. Liberar 600 pensiones y jubilaciones en 2018 y otras 600 más en 2019 anunció el secretario de Educación en Baja California. Miguel Ángel Mendoza compareció ante la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, donde afirmó que la cantidad mencionada será la mínima a liberar. El subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González, dio a conocer que a un poco menos de ocho meses en 2017 se han registrado 880 homicidios en Tijuana. El subprocurador fue el invitado en el desayuno de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California y resaltó que Tijuana se mantiene en la primera posición de los municipios con un mayor número de asesinatos. El cuerpo de un hombre fue abandonado en la vía pública de la colonia Altamira, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según el reporte pericial, el cuerpo correspondía a un hombre de alrededor de 30 años y presentó huellas de violencia. Además, tenía las manos y pies atados y estaba envuelto en una cobija. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que se detuvo a un hombre con marihuana y droga sintética en la colonia Otay Universidad. El predio del cual se presume que hay más droga quedó resguardado por la Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano. Por la tarde del jueves se registró un ataque armado en la colonia Lázaro Cárdenas, en donde el saldo fue de un hombre muerto y otro herido. Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, en donde un hombre perdió la vida debido a los impactos de bala que recibió. Una segunda víctima pudo ser estabilizada y trasladada a un hospital de la ciudad, donde su estado de salud es considerado como crítico. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana dio a conocer que los trabajos de reposición de alcantarillado del Boulevard Las Américas y 20 de noviembre iniciará el martes 1 de agosto. La reposición se dividirá en tres etapas y se espera que la primera, que abarcará desde la rampa que desciende de UABC hasta el Puente de las Américas finalice la primera semana de septiembre. Las vialidades se cerrarán parcialmente durante dichos trabajos.